¡Hola! ¿Cómo va? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. No, gracias a vos, estamos súper contentos, somos tus fans. Bueno, contanos cómo, primero, presentar, cómo es que sos ingeniera y trabajás en la NASA, ¿cuál es tu función? Sí, yo soy ingeniera aeroespacial, mi especialidad es la aerodinámica, trabajo en la NASA hace casi nueve años ya, y bueno, me dedico más que nada al diseño de las pruebas de paracaídas supersónicos que usamos para aterrizar en otros planetas. ¡Hueva loca, qué divertido! Y entonces estuviste en Marte, ¿se puede decir? Y supongo que sí, ¿no? Fui parte del equipo que aterrizó al Perseverance en Marte a principios del 2021, así que, bueno, pequeña parte de mí supongo que llegó a Marte. ¡Qué espectacular! Pero contanos, ¿cómo llegaste? Vos te fuiste a los 19 años a Estados Unidos, ¿no? Y estudiaste en Princeton. Sí, yo me fui, cuando terminé el colegio, empecé la facultad en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, medio con esa confianza que uno se tiene a los 19 años, ¿viste? Cuando no sabés nada y te llevás el mundo por delante, creo que si sabían lo que me metían me hubiera intimidado, pero bueno, me fui y se la carré allá, con la suerte que justo llegué allá en el 2004, que fue un año en el que la NASA envió dos sondas a Marte, que se llamaban Spirit y Opportunity. Entonces ahí, con todo, ¿viste? De toda la publicidad que generan este tipo de eventos, me empecé a enterar de lo que es todo esto, ¿no? Porque yo no es que sabía, no es que era, ¿viste? Conocedora de todo lo que hace la NASA de toda la vida. Así que, a partir de esto, me empecé a enterar de todo lo que estaban haciendo, y me encantó. Y sobre todo, lo que más me gusta de este tipo de cosas es que, ¿viste? Como que conocés a los personajes, ¿no? A los protagonistas de todo esto. O sea, hacen entrevistas, qué sé yo, y ahí decís, che, yo también, ¿viste? Me encantaría ser parte de esto en algún momento. Así que, bueno, después hice un doctorado, y en el 2013 empecé a trabajar acá en un laboratorio que tiene la NASA cerca de Los Ángeles. ¿El doctorado lo hiciste en Caltech, en California? Sí, lo hice en el Instituto de Energía de California. ¿En qué tema? Mira, mi doctorado es en matemática aplicada, y aplicada a cómo nadan las aguas vivos. No, me vuelvo loca. Pará, pará, pará. Contame, contame eso, que me vuelvo loca. Yo soy bióloga y él es físico, así que nos complementamos. Ah, buenísimo. Sí, yo, bueno, trabajé en un laboratorio de dinámica de fluidos en Caltech, con un profesor que trabajaba un poco en la dinámica de cómo nadan los animales. Y el organismo modelo que utilizaba, por ser casi más simple que hay, era el agua viva. Así que me dediqué a estudiar eso, sí, a hacer modelos de la dinámica de los fluidos que generan las aguas vivas cuando nadan. Me encanta lo que contás y me gusta porque creo que a todos los que nos están viendo les va a copar esto de que hay matemática en cómo nadan las aguas vivas, si hay modelado matemático atrás, se puede estudiar, se puede aprender mucho de eso, y que la misma persona que hace un doctorado en modelar cómo nadan las aguas vivas, ahora está usando la misma matemática, los mismos modelados, para mandar una sonda a otro planeta y ver cómo el paracaídas hace que no se estrelle contra el piso, básicamente, ¿no? Sí, tal cual, al fin y al cabo, ¿no? La dinámica de los fluidos, las ecuaciones son las mismas, ¿no? Sin importar la aplicación. Pero lo que era súper interesante trabajar en ese laboratorio es que era un laboratorio súper interdisciplinario, ¿no? Entonces teníamos gente como yo que trabajaba más en el lado de matemática y física y de modelar todo esto, pero teníamos biólogos y oceanógrafos y qué sé yo que iban y estudiaban las aguas vivas, ¿no? Ponían el traje y se iban a bucear y filmar las aguas vivas y las tenían en el laboratorio. Teníamos siempre aguas vivas en el laboratorio y después teníamos que tener los organismos que le dábamos de comer a las aguas vivas. Era todo un ciclo que había que tener en el lugar. Era buenísimo. Qué bueno. ¿Y cómo fue el salto de ahí a la NASA? Bueno, una de las cosas que pasó, yo terminé el doctorado en el 2013, ¿no? Y en el 2012 llegó la sonda Curiosity a Marte, que fue todo un evento mediático, ¿no? Creo que fue el primer aterrizaje que hicimos en la época de YouTube, ¿no? Y bueno, uno de los protagonistas de esto era un ingeniero argentino que se llama Miguel San Martín. Sí, claro. Entonces, claro, a partir de esto me di cuenta que hay un argentino involucrado que vivía por aquí cerca y me puse en campaña para conocerlo y ver qué podía hacer él para presentarme a las personas indicadas y decirme qué trabajo sería el más adecuado a mis conocimientos. Así que bueno, de ahí salió el trabajo de la NASA. Ahí entraste al Laboratorio Proposición al Chorros, el mítico. Sí, exactamente. ¿Y ya directamente a trabajar con el tema este del paracaídas? Exacto. Sí, vengo trabajando con el tema de paracaídas del 2013. Fui parte del equipo que hizo las pruebas supersónicas para probar, calificar el paracaídas que usamos para el Perseviegas. Y ahora estamos ya trabajando en el paracaídas para la próxima misión. ¿Cuándo es? Estamos viendo un lanzamiento en el 2028 y esa misión es una misión copadísima porque va a llevar un pequeño coheto que vamos a usar para tomar las muestras que el Perseviegas en este momento está tomando muestras del suelo marciano y poniéndolas en pequeños tubos. Y esas muestras la idea es traerlas de vuelta aquí a la Tierra. ¡Ay, qué fantástico! La idea es que el viaje antes sería un viaje de ida y vuelta, Cris. Me vuelvo loca. Impresionante. ¿Y vos? ¿Vos qué sentís? Por ejemplo, porque a nosotros nos emociona mucho, pero eso de que vos estuviste trabajando tanto tiempo y conocés todo desde adentro, cuando ocurren esos hitos, ¿qué sentís vos? Bueno, primero, o sea, sobre todo cuando es la parte que estás trabajando vos, panijo, por más que vos, qué sé yo, hice todo lo que había que hacer, lo chequeamos 300.000 veces, qué sé yo, siempre está el miedo de que metiste la pata, ¿no? Y después el alivio cuando sale todo bien fue, la verdad, impresionante. La verdad que llorábamos todos. Y después, bueno, ahora esta parte es buenísima para mí porque la vivo casi, ¿no? Como la audiencia, la vivo como un fan más. Así que es espectacular. Cada vez que sale un descubrimiento nuevo, sale una muestra nueva, una foto nueva. Una de las cosas espectaculares que hicimos hace poco fue que el equipo que estaba encargado del pequeño helicóptero que llevamos, el Ingenuity helicóptero que fue a Marte, hizo un sobrevuelo del paracaídas. Y vimos todas las fotos que tomó y las envió de vuelta. Y la verdad que las mirábamos y no nos podíamos creer. Estamos viendo este paracaídas que está en Marte hace más de un año, con fotos tomadas por un pequeño dron autónomo. Es una cosa impresionante. ¿Y te gusta? ¿La pasan bien? O sea, la pregunta me parece que sí, pero me parece muy divertido. ¿Pero ustedes se divierten? Sí, la verdad que, bueno, lo de trabajar en el ASA es una mezcla interesante de lo cotidiano y lo muy tirado de los pelos. Es como que muchos, ¿viste? Muchos días es día de oficina o últimamente de home office, ¿no? Así muy... Los zooms, el que no se dio cuenta que no está muteado, todas esas cosas, ¿no? Pero de vez en cuando, o sea, la parte por la que vivimos, ¿no? Es cuando de repente se llega la oportunidad de hacer unas pruebas espectaculares en instalaciones increíbles y además muchas veces no están acá las instalaciones, ¿no? Entonces es como que te vas dos semanas a tal lugar a hacer estas pruebas y es casi como una colonia de vacaciones para NAR. Es buenísimo. Colonia de vacaciones para NAR. Espectacular. Y, Clara, ¿hay otros argentinos? Además, ¿estás vos? ¿Está Miguel? ¿Hay más en el equipo? En el equipo en este momento, por ejemplo, en la próxima misión que va a salir estamos solo Miguel y yo en este momento. Así que, bueno, pero igual ya dos de no tantos es mucho. Es un montón. Es un montón, claro, ni hablar. ¿Y qué le dirías acá, que nos miran muchos chicos y chicas que seguramente se mueren de ganas de estar en tu lugar y de trabajar en proyectos de este tipo? ¿Qué les dirías? Bueno, les diría que creo que es un momento súper emocionante para entrar al ámbito de la exploración espacial. Me parece que cada vez más países se están animando a la exploración espacial. Cada vez hay más jugadores en este ámbito. Por un lado, por todo el tema de los microsatélites y los nanosatélites, ¿no? Que han permitido hacer ciencia en el espacio a costos mucho menores. Y también porque cada vez, viste, hay más proveedores de lanzamiento. Entonces, viste, se estaban abaratando muchísimo los costos del acceso al espacio. Así que están pasando un montón de cosas súper emocionantes en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en muchísimos lugares. Así que la verdad que es un momento recopado, ¿no? Ahora ya hay chicos que en la facultad o incluso en algunos lugares están en el secundario. Están trabajando en microsatélites que van a ir al espacio. Una cosa increíble. Así que es un rebuen momento para sumarse. Espectacular, hermoso. Bueno, nos encantó que estés charlando a nosotros, Clara. El Club del Nerd ahora no es solo federal, sino que es continental con tu participación. Así que muchísimas gracias por recibirnos ahí en tu casa, porque estás en tu casa, ¿no? Sí. Sí, estoy haciendo home office hoy. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo todo lo que nos contaste. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, un placer. Gracias, Clara. Y bueno, nada, te vamos a volver a escribir para que nos sigas contando cómo siguen las investigaciones. Y bueno, hay un montón de cosas que queremos saber también, así que nos quedamos con muchas ganas de seguir charlando con vos, pero seguramente no va a faltar oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Chao. Chao, Clara. Sí, qué copada. Qué espectacular. Una reña, Clara. Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué bueno cerrar el programa. Sí, me encantó. Siento un poco de envidia, Clara. Un poco, un poco. Un poco mucho. Siento mucha envidia. Qué bueno estar ahí. 35 años en la NASA, en un proyecto de esos. Es espectacular. Bueno, pero está bueno que todos y todas en nuestro país se puedan enterar de lo que hacen los nerds alrededor del mundo. Sí, qué programón que tuvimos. Hermoso y se nos fue volando, pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene. Acá, en la televisión pública. En la Liga de la Ciencia. Chao. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Es mega. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa. Es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah. One show. Hey, yo. Un protón muy excitado. Un neutrón descolocado. Un genoma descifrado. Un fantasma del pasado. Un microbio liberado. Un pronóstico acertado. Un desastre anunciado. Un volcán descontrolado. Es nano. Es mega. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa. Es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Un tio. Unidas brewing Un minuto. Un home yesterday. ¡Gracias!